¿Tenés la frase de Martínez? Le pregunto a la producción, porque es verdad, Martínez habló con Juan Pablo Bárquez, en Clank, y dijo esto, mirá, ya lo dice Antico y creo que nos vamos a pelear, mirá lo que dice Martínez. ¿Cómo ha sido la relación entre el Consejo de Fútbol y ustedes como cuerpo técnico a la hora de los refuerzos? Hablamos de los puestos. ¿Nombres propios no? Hemos charlado, pero no quizás de la manera que yo estaba acostumbrado, pero es una manera de aprender y de crecer también, entonces fue distinto y sí pudimos hablar en algunas ocasiones, yo principalmente hablaba con Delgado, creo en que eso te enriquece, te alimenta, te mejora en tu profesión y como persona. Bueno, Martínez sorprendido contando que nunca le había pasado hasta acá, esto de a la hora de incorporar futbolistas, charlar con los encargados y que solamente se hablará de puestos, de características, pero que la gente, los dirigentes de Boca o los integrantes del Consejo, en este caso el Chelo, sean los que ponían los nombres, ¿qué es lo que te sorprende? No, que debería haber un conceso, que el entrenador me parece que también debería participar de la elección de los nombres, no solamente de los puestos, porque el entrenador es el que los pone después. Yo quiero marcar que el Nuri Barra no le hizo ningún refuerzo, van a dos títulos en Boca. No le hizo ningún impuesto, ni refuerzo. ¿Dónde dirige el Nuri Barra? A mí me gustaría marcar que va. Me gustaría marcar también que las cosas las digan antes, ¿no? Porque después es fácil, ya de jean, remerita negra en un estudio, es mucho más fácil. ¿Y cuándo querés que lo diga? No, no, porque después... ¿Cuándo está adentro de Boca? Porque ¿sabes qué pasa? Después es así, me lavo las manos. Bueno, pero... Yo no fui, yo pedí un cuatro y me trajeron a Chata, yo había pedido otro. Pero vos querés que Martínez diga, yo agarro un boca. Les pregunto, que no sea común, ¿quiere decir que está mal lo que hace Boca? No, no creo que sea lo correcto. ¿Por qué no? Y porque el entrenador tiene que ser el que los pone después. ¿Vos sabés que en Europa cada vez se utiliza más que los refuerzos los define los dirigentes, o en realidad la gente encargada del fútbol, con el departamento de scouting? No, no estoy de acuerdo. ¿Defensa y Justicia, que es de los mejores equipos en el fútbol argentino que viene laburando en el último tiempo? Sí. Muchos refuerzos los define el presidente con el departamento de scouting, si pasa por el entrenador. Hay un consenso después con algunos otros jugadores. ¿Sabés lo que pasa? Después cuando tienen que hacer los cambios quedó demostrado, no entraban los jugadores. ¿Y sabés lo que pasa? No seas malo también, yo coincido en buena parte con vos. Ahora, por ejemplo, a Carlitos Trevestre le gustaba a Johnny Quiñones. Sí. Y todavía está ahí, no saben dónde se va a hacer. No, no, obviamente. A Carlitos Trevestre le gustaba a Bufarini y no jugó un solo minuto. Y así puedo seguir. Bueno, vamos a Racing. Vamos a Racing. ¿Quién fue el gran artífice de los refuerzos de Racing? ¿Postas? ¿Blanco? No. ¿Cómo no? Maravilla Martínez es de Costa. Salas es de Costa. ¿Y Juanfer quién es? Juanfer es de... Entonces yo te pongo otro ejemplo. Pero pará, pará. Y después del resto... Cuando llegó a la final, le eligió presidente. Te pongo otro ejemplo. Cuando llegó Gallardo, tuvo que rearmar y tuvo que corregir un libro de pases que en River era de malo para abajo. Sí. ¿Está bien? Entonces llegó Gallardo y dijo, no quiero un 4, quiero a Bustos. No, pero llegó uno que tiene más espalda que los dirigentes. No quiero un 2, quiero a Pecera. Pero no es ejemplo. Ah, bueno, ¿cómo no es ejemplo? No, porque... Porque antes, con todo respeto, le digo, si está mirando, había llegado Carboni. Dijeron, no para Carboni. No, pero estás nombrando a un técnico que tiene más espalda que el presidente y el manager del club. ¿Qué tenemos más en la historia del fútbol argentino? ¿Futbolistas que quedan como el astre en clubes por pedidos de entrenadores que se van y después quedan jugadores colgados? ¿O este tipo de experiencias? ¿En Boca? ¿Dónde tenés? Dirigentes. En este caso son integrantes de un consejo. Yo digo dirigentes porque... En Boca, Agus, hay muchos jugadores que llegaron por pedido de consejo y no jugaron. Yo digo dirigentes porque los equiparamos con otros cargos de otros clubes. No creo que haya otro club que tenga tanta presencia de ex futbolistas metido. Se ve. ¿No lo ves como una demostración de compromiso con el club? Es decir, nosotros nos hacemos cargo de lo que después va a quedar. Nosotros buscamos un perfil de jugador que nos sirva a futuro. Pero según qué jugador. Porque después yo soy el entrenador y te pido un 5 y de 5 llego yo. Me decís, no, pero dale, yo te pido un 5 de verdad. No, no, no. Porque después lo van a putear. ¿Y cómo terminó Martínez? Afuera. ¿Cómo terminó? Afuera. No seas malo. No es que Boca atrasó. Se tuvo que ir de Boca. No quiero ser malo. Se tuvo que ir. Agarro 5 al azar. Sí. Zambrano. Sí. Para afuera. No, no, no. No es así. Andá acá. Para afuera. Vos estás loco. Tulpo González. Zambrano. Cuando llega, jugador de selección. Para afuera. Cardona lo mismo. Para afuera. No es facilísimo hacer eso, boludo. No, no. No, no. Es facilísimo. Pero es una realidad. No, porque vos me lo das con el diario de Luna. Pero mentí. En la previa, Orsini era de los mejores futuros argentinos. Por favor, te pido. No seas así. Cuatro meses vuelo en un club. No te pueden llevar a Boca. Es facilísimo. Mirá. Lo mismo pasa con River. ¿Sabes qué? Vos sos el típico que ahora Milton Jiménez como hace goles me decís, ah, qué ojo. Pero es lo mismo que Orsini en la previa. No, no. Hay una gran diferencia. Sí. Sí. A vos mismo. En la previa sí. En la previa es igual. Oye, hoy Merentiel, Merentiel, cuando llegaba a Boca, ¿qué me ibas a decir? Pero venía de romperla en Godoy Cruz, en Defensa y Justicia. Pero y en Palmeiras no jugaba. Pero no jugaba en el mejor equipo del continente. Pero a mí, y Orsini venía de romperla en Lanús. No, pero yo no quiero desobligar. Y sí, claro. Y sí. Después no rindes. Así está lo grande del fútbol argentino. Yo te voy a decir algo. Vos repasá los refuerzos de todos los clubes y vas a encontrar uno rinde, dos no rinden. Uno rinde, dos no rinden. Vos tenés que achicar el margen de error. Yo también eso te lo tomo. Porque vos no sabés cómo va a rendir tal futbolista. Ahora, si vas a traer, no sé, en River, me voy un poquito atrás. Pobre, que se está mirando que no se enoje. A lo es, lo más probable es que no rinda. Entonces vos tenés que achicar ese margen de error. Tenés que saber, si traés a Villagra, que vale 11 palos, 11 palos Villagra, tenés que saber todo el currículo. No, no, no. Ese Hanson, Hanson en el fútbol argentino era lo mejor. No, Hanson para mí es un buen jugador. ¿Sabés lo que pasa? Y todos tenían... Para Boca, chicos, para Boca. Sí, sí, sí. Es difícil. A mí me parece que hay que leer también entre líneas. Karimede. Esta cosa de... ¿El único condicionamiento al técnico de Boca era ese? O había más. O era el comienzo. ¿Pero por qué condicionamiento? Es un estilo. Lo que pasa es que el socio de Boca... Pero para, el socio de Boca eligió autoridades futboleras. Sí. Está mal que esas autoridades futboleras sean las que decían... El tema es eso, no. El tema es eso, no. No, la vara con los... Si él no estaba de acuerdo, se hubiese ido antes. Si él no estaba de acuerdo con eso, se hubiese ido. Es cierto que Boca tiene dirigente... Ahora es más fácil. Es la oportunidad de su vida. Y bueno. Lo hace Sevilla. Hacete el cargo. Lo hace el Club de Europa. Sí, se le pasa algo. Lo que pasa es que no va a haber un club en el mundo con ídolos manejando el fútbol como es Boca. Ese es el tema. Entonces la vara también con lo que se lo mide es un poco alta. Bueno, está Tato Aguilera en el entrenamiento de Boca. Voy a tomar un mate. Tato querido. Es más fácil tomando mate. Nosotros nos vamos a poner en la piel del consejo, Tato. Tráeme un 4. Andía, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Tráeme un 3. ¿Cómo están? ¿Qué haces? Dame el 2. Bien, ¿ustedes cómo andan? No, pero yo quiero... No, no, te traigo un 4. ¿Qué haces? Así se manejó con Miguelito Russo, así se manejó Boca con Soba Tagli, así se manejó Boca con Enegro Ibarra, así se manejó Boca con Diego Martínez. Los refuerzos fueron traídos por el consejo de fútbol, obviamente con la anuencia y la decisión de Juan Román Riquelme y en Boca así se trabaja. Desde que comenzó Juan Román Riquelme manejando el fútbol en el año 2020, cuando arrancó la gestión a mirar en su momento y que Riquelme se hizo cargo del fútbol, así se manejaron con todos los entrenadores y esta modalidad no va a modificarse. A Diego Martínez lo sorprendió porque no había trabajado así en otros clubes, pero así se trabaja en Boca y así lo aceptó. Tuvo dos mercados de pases, Diego Martínez, enero de este año y junio-julio también de este 2024. La diferencia creo que con cualquier otro club, pienso en Martínez, ¿no? Donde haya estado, los dirigentes que tomaban la responsabilidad. Él dio el ejemplo de Huracán con Vega. Bueno, ahí está, con Vega él tomaba la decisión entre los dos. Habló de Echeverría, de lo que pasó con Echeverría. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Es técnico-manager. No todos. Si hay manager. No, en general hay consenso. En general hay consenso. Está bien, tiene que haber de las dos. Tiene que haber de las dos. Pero también tiene que haber. Especialmente cuando hay un presidente como Riquelme. Pero no crees que eso. Que se supone que sabe. Yo creo que sabe un montón. Por eso te lo lavaba. Ah, la diga, se supone. Por eso lo lavaba, Cristian. Por eso iba a decir. No, pero anda los hechos. Se supone que sabe porque lo jugó como los dioses y porque ha traído algunos buenos. Pero ha errado un montón. Pero todos erran. Un montonazo. Todos erran. Sí, pero yo espero que R, un presidente que tiene 70 años y que nunca juega al fútbol. Y una farmacia. No, no, no tanto. No, por eso. No tanto Riquelme que fue de lo mejor que yo he visto en la cancha de fútbol. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.